¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro programa de Come Bien Hoy vamos a hacer una empanada rústica Acompañada de una ensalada de tomates y peras Para eso necesitamos verduras que la vamos a hacer al horno Berenjenas, calabacín, pimiento verde, pimiento rojo, champiñones y cebollas Y luego le vamos a poner olivas para que tenga ese saborcito tan bueno Y también vamos a necesitar harina integral, agua y aceite para la masa Vamos a empezar haciendo la verdura, cortando la verdura para que podamos ponerla al horno Yo voy a cortar la verdura del horno de una forma especial Porque cada corte de la verdura tiene un sabor diferente Así que es muy importante hacer los cortes que necesitamos Para que tenga ese sabor tan bueno Depende cómo sea el corte Va a ser si queda crujiente, si no queda Y la verdura del horno necesitamos que quede un poquito crujiente Así que le vamos a hacer un corte en diagonal Bueno, lo cortamos a la juliana y lo ponemos dentro de una fuente para horno Vamos a ir poniendo El pimiento es uno de los vegetales que son muy ricos en vitamina C Y especialmente el rojo también tiene otras sustancias fitoquímicas que son antioxidantes Entonces es bueno también usar bastante pimiento en nuestra alimentación La berenjena es una de las verduras con más fibra soluble Así que también esto va a ser un plato principal y al mismo tiempo de verduras solamente La fibra soluble nos ayuda a que nuestro páncreas se mantenga sano Así que es muy bueno consumir vegetales que tengan fibra soluble Bueno, le ponemos también berenjena Un poco de berenjena No necesitamos hacer mucho Si vamos a hacer una empanada Media berenjena nos basta Lo mismo pasa con el pimiento Verde Lleva un poco menos que el pimiento rojo Porque el pimiento verde amarga No queremos que nuestra empanada no salga muy amarga Así que vamos a poner poco Lo cortamos también en diagonal Y le vamos a poner también calabacín Medio calabacín Lo cortamos primero en tiras Y luego vamos a cortar en diagonal Bueno, la ventaja de este corte es que la verdura alarga menos líquidos Cuando ustedes quieran hacer un wok también que se necesita que la verdura alargue menos líquido Que quede más crujiente Porque el wok es un plato que se cocina a medias Queda semicrudo También tienen que usar este corte Entonces le queda mucho mejor Ya tenemos bastante verdura Le ponemos un poco de champiñones fileteados Y le vamos a echar para condimentar solamente albahaca seca Para que nos quede el sabor italiano Vamos a echarle la sal recién cuando esté cocido Porque si nosotros en este momento le echamos la sal Va a extraer la sal el jugo de las verduras El zumo ese Y se queda como hecha al vapor hervida Entonces disfrutamos ese sabor del horno Un poco de aceite de oliva Y vamos a filetearle un poquito de cebolla roja Y de cebolla blanca Un poquito de una y un poquito del otro Así que es súper súper completo Ahora sí lo vamos a mezclar con las manos Para que quede bien integrado el sabor de la albahaca Y se impregne del aceite de oliva Y esto lo vamos a poner al horno Depende del horno Pero más o menos a 180 grados O a 200 grados Son 25 minutos Vamos a ponerlo Y ahora mientras esperamos Vamos a hacer la masa Es importante que hagamos la masa Que sea como va a ser una masa rústica Una empanada integral La masa tiene que ser bastante rústica Y para que sea rústica Tiene que ser integral Así que la vamos a hacer solamente Con harina integral Vamos a poner Media taza de aceite Cogemos una taza pequeñita Esta proporción nos sale para dos empanadas Si queremos hacer una Ponemos una tacita miniatura De aceite y dos de agua Pongo una de aceite Media de aceite Y una de agua O sea exactamente el doble de agua Que lo que voy a usar de aceite Una cucharadita de sal Y lo voy a mezclar Que la sal se disuelva bien Dentro del agua Y ahora le voy a echar La harina integral Para que Lograr Tener una masa Para estirar La harina no la medimos La vamos poniendo A medida que Que nos va tomando la masa Hasta que podamos formar un bollo Esta proporción Nos salen dos O también nos pueden salir Si queremos hacerla En forma de empanadillas pequeñas Nos salen más o menos 24 discos de empanadillas O podemos hacer La empanada rústica Como la vamos a hacer ahora Pero en miniatura Bueno Miren como nos ha quedado Una masa elástica Que se despega totalmente De los bordes La podemos perfectamente amasar Y nos queda Muy elástica Cuando queremos conservarla Esta masa Por ejemplo Si hacemos una empanada O queremos hacer Una empanada mañana Y adelantar la masa Tenemos que usar agua hervida Eso hace que no se oxide Ni se ponga babosa Dentro de la nevera Y la guardamos en una bolsa Pero simplemente En lugar de agua normal Ponemos agua hervida Voy a sacar esto de aquí Para poder estirar la masa Como les dije Me salen con esto Dos empanadas O sea que voy a cortar En dos Esta masa Hago una pelotita Con un poquito de harina De base La vamos a estirar Hasta que nos quede Una redondela Nos tiene que quedar rústica Así que no necesitamos Que sea perfectamente redonda Ni que tenga los bordes Parejos Esta es una empanada rústica Vamos a coger una fuente De horno Ponemos la masa así Bueno ahora ya tenemos Las verduras hechas Las voy a sacar del horno Le vamos a añadir Un poco de olivas En cortadas Aquí tengo Cortadas en rodajas Simplemente son Las olivas deshuesadas Que la cortamos en rodajas Y le añadimos Esto le da un sabor Muy bueno a la empanada Recuerden que no le habíamos Puesto sal Porque la sal Hacia que largue el líquido En el horno Así que ahora Le vamos a echar recién La sal Así un poquito de sal Lo mezclamos bien Y nos van a salir Justo dos empanadas Dividimos En dos El relleno Y le vamos a poner arriba Ya tenemos aquí La empanada Y ahora para que nos quede Una empanada rústica Bueno la terminamos así Y la llevamos de nuevo Al horno Ahora la vamos a poner Veinte minutos A doscientos grados La empanada rústica Bueno ya hemos sacado Bueno ya hemos sacado La empanada rústica Del horno Miren que buena pinta Que tiene Doradita la masa Crocante Y ahora vamos a acompañarlo Con una ensalada Voy a cortar unas peras En rodajas Y las voy a poner En una sartén caliente Con una base De aceite Aquí que se vayan Cocinando Un poquito Vuelta y vuelta La pera tiene que estar Semi Verde No tiene que estar Totalmente Madura También voy a poner Unas rodajitas de tomate Y mientras se nos hacen Voy a poner un colchón De lechuga La cortamos Así con las manos Para que no pierdan Los minerales Porque si Entra en contacto Con el metal La lechuga Pierde Minerales Aquí tengo Otra variedad De lechuga Queda muy bien Combinar Diferentes tipos De lechuga Porque como Cada lechuga Tiene su sabor Le ponemos Unas aceitunas Espolvoreamos Un poquito Con avena Un poquito De albahaca Que nos de ese sabor Italiano Y ya Podemos dar vuelta Aquí Nuestra pera Simplemente Tiene que Coger un poquito De calor Para que Cambie la textura De la pera Al igual que El tomate Simplemente Un poquito De calor De cada lado Y ya lo tenemos Listo Nos queda Como una ensalada Templada Esto ya está Ponemos los tomatitos Por aquí Por aquí Cuando cambie El color Ya está La pera Que se pone Más transparente Ven Como ven En esta Esta ya está Transparente Ya está La pera En su punto Justo Vamos a decorar Con un poquito De vinagre De módena Un balsámico Ya reducido Y ya tenemos Nuestra ensalada Bueno Ya ven Hemos terminado El menú de hoy Miren que Bueno ha quedado Que buena pinta Que tiene Y terminamos Con una frase Como lo hacemos Siempre Esta es De Stephen Hessel Que dice No solo hay que Indignarse Hace falta también Comprometerse Hasta el próximo Programa Muchas gracias Música Música